¿Y usted qué hace aquí? ¿Dónde está Enrique? Mire Garolanga, esto es el colmo. Encima de una mamarrachada de obra, me pierden los muchachos. Trae aquí. Oiga, aquí estoy mi señora. ¿Sí? Buenos días señora Rigullo, venía a informarle que necesito frego las huevas. De eso ya hablar, ya las compré la semana pasada. Ya pero es que los chicos de teatro las cogen y me las estropean todas. Bueno, déjame. Al final tengo, ese grupo de teatro va a desaparecer hoy mismo. Vale, adiós. ¿Sí? ¿Sí? No. No, 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 no. ¿Que no? No, ya tengo. ¿Que no, que ya tengo? ¿Que no, no quiero nada? No, no quiero desearme, coño. Y entre unas cosas y otras, tardé en llamar a esta señora, y como no estaba en casa, supuse que estaba aquí. Entonces tenemos un punky que ocupa el lugar de Enrique y que le carga todas las culpas. Señor, vaya al instituto y traigame al alumno Fermín Urusa, por favor. Bueno, es cierto que usted se acusó en el ritmo de Enrique y que le carga todas las culpas. Enrique de poner música y que por eso le echaron del grupo de teatro. Sí, señor. Será canalla, y encima lo reconoce. Silencio, aquí las preguntas las hago. No, pero si la señora tiene razón. Yo tenía que estar en clase de mates de doña Tránsito, pero no me trataron bien. ¿Pero cómo que en el instituto no te trataron bien? Pues verás, señorita, que se lo cuente. Esto, estos días, es un tema. Señorita, creo que sí que puede ser el tema que dice la música. Pero si solo lo has hecho, señorita, creo que es una buena música. Acá nosotros estoy cierto, señorita. Y no volante en esta clase porque no se visca como una persona. ¡Ey! ¿Qué tal la clase de teatro? ¿Qué, os dejan vestir como os da la gana? Bueno, hasta nos hacen ponernos unos cubos en la cabeza. Eso me mola a mí, que haya libertad. Pero eso que tiene que ver con Enrique, ¿sabe usted dónde está o no? Pues no sé lo que habrá hecho después. ¿Después de qué? Pues si me deja acabar, se lo cuento. Tío, ¿qué tal en clase de mates? Bueno. Enrique, ¿te vienes con nosotros en cafetería? ¿Eh? ¡Fuera de aquí, bechos viejos! Ah, que eres amigo de este. Pues nos has perdido todo, te encanta, ¿eh? Que lo sepas. Ah, vamos de aquí. Vamos. Pues bien. Pues sabes que te digo, que mañana nos colamos en el teatro con Berlanga, que ese ni se entera. Bueno, ya está bien de peleas, chicos. Venid conmigo al ordenador, que os voy a enseñar la escena y quiero enseñar la cosa. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. ¿Qué? Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. combinando nuestras fuerzas podemos acabar con esta benigrancia y poner orden en la galaxia si conocieras el poder del reverso tenebroso o igual no te dijo lo que le pasó a tu padre y yo soy tu madre vale vale y en ese momento es cuando entró la directora o sea usted verdad sí señor entonces usted sabe dónde se encuentra enrique creo que sí pero que espera decirlo no puedo pero como que no puede es que yo voy a detención a mi colega una vez y no voy a volver a hacerlo déjese de chorradas y dígale una vez dónde está el muchacho no si no es en presencia de mi abogado sólo con algo ¡Se ayudo! a sus órganos se ayudo lleves a estas personas al centro y que busquen a chico por su cuenta que aquí no estamos para tonterías ¡Vale! 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 La Guardia Civil nos informa de la desaparición del joven Enrique Ballesteros en el instituto de esta misma localidad ¡Vale! ¡Vale!